Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En principio tenía que estar aquí a Maya, pero por motivos laborales no ha podido porque ha empezado a trabajar el lunes. Y mira, bueno, pues esto es que queremos hacerte un pequeño homenaje por tu labor, por lo bien que le has tratado, porque le has aguantado muchísimo en aquellos momentos en que lo pasó tan mal, porque lo está pasando muy mal. Estamos muy agradecidos, de verdad. Encantado de que esté, es una satisfacción que los pacientes estén contentos. Y bueno, y lo vas a ver aquí ahora, que van a ser una serie de personas que algunas las conoces, otras no. Vale. Y ya te digo que te van a dar las gracias por todo lo que has hecho por ella. Estoy un poco taquicárdico con la emoción, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Alguna las conoce? Hola, soy Caridad, amiga de Amaya y también paciente del doctor de Santiago. Quiero dar las gracias por el trato tan humano que nos da el doctor de Santiago. Hola, yo soy Nuria. Como las palabras no son suficientes para agradecer al doctor Javier de Santiago y al resto del equipo sanitario que hay detrás y que han estado cuidando de mi amiga Amaya durante todo este tiempo, creo que después del año de pandemia, sin la posibilidad de darnos el afecto que necesitamos, os quiero mandar a todos un fuerte y caluroso abrazo de Dios lo mando. Muchísimas gracias por cuidar de Amaya. Y bueno, Javier, yo, bueno, ya me conoces, que también soy paciente tuya, pero quería sobre todo darte las gracias en nombre de Amaya y mías también por la devoción que sientes por tu trabajo, porque eso se nota muchísimo, porque esa devoción salva muchísimas vidas y me consta que eres una de las personas más importantes que ha pasado por su vida y que nunca se va a olvidar de ti. Qué bonito. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A vosotras. Un beso muy fuerte. Qué bien, qué bonito. Además en el caso de Amaya, que es verdad que además es verdad que personalmente también, además de tener algún feeling, pues ella después ha luchado un montón a lo largo de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. No pensamos en la trascendencia de forma rutinaria, si bien es cierto que si mejoramos la calidad de vida de un paciente también, en cierta medida, pues estamos colaborando a que sus familiares, allegados y gente próxima, pues se encuentre mejor. Todavía estoy taquicárdico. Sí, la verdad es que ha sido emocionante. Es una satisfacción enorme. La verdad es que me ha emocionado. Me ha emocionado mucho. Muchas gracias. Espero que te vaya muy bien en tu nueva etapa. Estoy convencido de que es así y que te va a gustar porque al fin y al cabo es a lo que te has querido dedicar. Espero que tengas muchos éxitos. No. 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 Gracias.